quiero enseñarles el carro que limpiecita no la dejo a la llamamos amiga la verdad él ha estado trabajando solo en la yarda porque yo he estado bien ocupada amigas que no alcanzó las órdenes pero les quería agradecer todo el apoyo miren hasta le pasó la rake para que se viera así llegamos con mi mami llegamos comimos al arroz agarrar unas cositas pero quiero enseñarles quiero enseñarles que otra vez amigas es domingo y queremos limpiar un poquito para tratar de mantener la casa limpia porque si seguimos limpiando cada 3-4 días vamos a agarrar una rutina es lo que lo que pienso es lo que sueño porque amiga se me hace se me hace miren pero ustedes saben que no es igual que ellos ayuden porque no lo hacen como uno quiere amiga o como uno siente que debe de estar todo limpiado entonces acompáñenme miren ya tengo bolsas aquí ya empecé a barrer no crean miren aquí ya limpie mi mesa ya barría aquí pero voy a mapear un poquito más la sala tengo que limpiar jpe y la cocina que es un desastre pero empecemos amigas la verdad empecé a limpiar la sala y empecé a mover los colchones y oh my goodness amigas el desastre que tenían los niños debajo de estos colchones y siempre que hago esto salgo bien enojada amigas a quien más les pasa esto y digo oh my god estos niños pero los sillones estaban tan sucios amigas que hacer un poquito para atrás pero básicamente barré aquí esa es la bolsa que estoy cargando por toda la casa limpia aquí arriba dice que quité un polvo y miraron toda la basura que estaba en mis sillones nuevos amigas no pero la llevamos la llevamos la llevamos ahí la llevamos miren más basura ya vengo aquí a las theater brothers a agarrar las cositas un pastelito que le agarramos papitas carnitas hot wings creo que es pollo carne asada para regalarle a mi niña ya la llevé ayer pero le voy a regalar de todos modos hoy porque ella quería una de estas como le di al y que me de coquitas y sus papitas favoritas un regalito más y su pastelito acá abajo estoy esperando ahorita al brandon que venga porque él va a traerme lo que nos falta yo voy a agarrar ahorita las verduras lo que agarramos las papitas ahorita en la casa se las voy a enseñar pero rapidito llame llame for your tummy amigas tuve ya vio que le voy a dar esto porque brandon got ahead of me it's ok give it to her this is yours can you give her our gifts these are yours yeah no more porque te va a doler tu diente your tooth is gonna hurt no more just now put that away please these yay well that's for everybody babe it wasn't specifically for her okay it's okay babe give her her stuff amiga me te desesperando okay oh wait gg here you go for you happy birthday okay happy birthday princess come here my gg oh y esos también pero estos son para todo el party mija porque yo también quiero nada mija váyanse para allá mi niña miren amigas amigas ahorita les voy a enseñar lo que voy a hacer gracias 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 por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me encanta un guacamole bien simple yo sé que mucha gente me va a decir Liz, pero como amigas cada quien hace su este como se llama, su guacamole como guste, pero les voy a decir una cosa amigas yo siempre siempre, siempre ando a la carrera y no tengo mucho tiempo de hacer muchas cosas así que déjenme saco todo lo que voy a ocupar y ya regreso voy a cortar perdón, voy a cortar este el aguacate y ya, se los voy a poner en rápido amigas, para que no me estén todas aburridas aquí guachándome, ok ya regreso amigas, la verdad yo no tengo chancita de cortar jalapeño eso yo lo compro así no tienen que, amigas ustedes pueden cortarlo como ustedes quieran yo les digo que yo soy media huevonona y no tengo tiempo pero quiero aguacate o pero quiero guacamole eso lo vamos a hacer así y así me ha sabido muy bueno amigas déjenme miren le voy a echar este mi cebollita yo esta la compro ya picada la venden amigas en la Smart & Final o en la la compro yo en la Smart & Final y en la Stater Brothers como en tres y algo amigas ahora vamos a machacar todo esto y ya regreso ok miren amigas ya tengo la carnita picadita carne asada ya hice mi guacamole aquí déjenme ver si se los puedo enseñar riquísimo ya tenemos aquí estas de picantes de este alitas picantes y alitas de barbecue mi arrocito aquí con unas salchichitas que se le estaban quemando a Brandon déjenme empiezo a servir y les enseñaré bien amigas esta va a ser mi cena ya tengo aquí el de bollito bebé Brandon miren hasta con alitas hi guys hi guys hi maich telita amigas ah no ya no te voy a dar más ya tenemos a los bebés te voy a dejar huella ae Gracias por ver el video.